Hoy te veo con él Y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte Cómo fueron las cosas Y salí perdiendo Que en nuestro tiempo no hay nada que hacer Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron Cícate y seis Hoy me voy, aunque no me quisiera ir Y pa' qué rogar Si es el final de una discusión de nunca acabar Te llenaron de dudas, te bajaron la luna Te ganó la inseguridad Y aunque no estés, sé que después Tu corazón querrá volver Con las cosas que dejo en mi cama Si no es que el orgullo te gana Yo quisiera quedarme Pero tengo que irme Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy, aunque no me quisiera ir Oye, nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy, aunque no me quisiera ir Oye, nena, que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Ay, qué pena me da, mujer Oye, nena, que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Y el orgullo te va a poder Hoy te veo con él Y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte Qué fueron las cosas Y salí perdiendo Que en nuestro tiempo no hay nada que hacer Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy, aunque no me quisiera ir Soy rey con el lead Eh, eh, que no se te olvide Sky, rompiendo Estoy contento Dice, che, 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 son Hoy me voy, aunque no me quisiera ir